EXU 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 Oh TRIELO Hola gente, Buenas tardes, soy Marlon, vocalista y guitarista de Rockets From Rock Quería invitarles mañana a partir de las 8 y 15 para que se utilicen nuestro Facebook Vamos a estar compartiendo porque es nuestro último álbum llamado Reset Entonces ya saben, mañana a las 8 y 15 de Rockets From Rock Para que maticen pura vida gente EXU 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 Oh TRIELO